Michael, aquí estamos, permanecemos aquí en el hotel de concentración de la selección en San Isidro. Muy poco movimiento esta mañana, en realidad, lo que básicamente les contaba era lo que pudimos observar muy temprano. Habían dos jugadores de la selección que tuvieron ocasión de salir y volver para hacerse el chequeo médico respectivo. Hablamos de Clorqueque y, lo ya sabido, lo de Oscar Vilches, que también salió por la mañana. Más adelante, en algunos minutos o hace algunos minutos, José Carvalho también tuvo ocasión de salir unos minutos. No quiso declarar, él estaba con su señora, con su hijo. Sí hay posibilidad para que algunos tengan opción de ver a sus familiares dentro del hotel, pero la concentración no se pierde. La selección continúa aquí, salen a las 3 de la tarde con dirección a la Videna, porque ahí iniciarán entrenamientos a partir de las 4, ya preparándose de cara al encuentro del martes a las 9 y 15 de la noche contra Ecuador, compañeros. Gracias, Fernando, por toda esa información. Ya son aquí, exactamente las... aquí y allá también. Aquí y allá son las 12 del día, así que Ramón corresponde despedirnos. Ojalá que podamos, en el transcurso del día, digerir un poco más este mal resultado. ¡Suscríbete al canal!